Hola, pues estamos en otro tiempo de esperanza y hoy quiero reflexionar un poco sobre algo que tal vez en la generación de nuestros padres, hablo de los padres de la gente de mi edad, no era algo tan fuerte como surgió en mi generación y en las generaciones que me siguen, y es sobre los deseos. Sabemos que antes todo estaba muy encajonado en cumplir obligaciones, el deber ser, hacer lo correcto, pero no hablo en cuanto a moral, sino a estudia, trabaja, cásate, ten hijos y ya, no vayas más allá de tus deseos. En mi generación se abrió una puerta a decir tienes derecho a desear, a anhelar, a buscar, realizarte, a cumplir sueños, pero hay otro tipo de deseos, esos me parecen buenos, qué bueno que se abrió eso. Y no estoy juzgando y criticando la generación de mis padres, que también esa generación tiene mucho que halagarle y alabarle muchas cosas. De hecho, pues formaron una generación que somos los de mi época y que creo que no salimos tan mal. Bueno, aunque hay un poco de todo, pero eso siempre pasa. Bueno, pero hay otro tipo de deseo, no el deseo de tener metas, de anhelos, de sueños. Es el deseo que está relacionado con la codicia. ¿Qué es la codicia? Porque la codicia es desear, pero es desear con ansias, con angustia, con desesperación, sin freno, sin control, de manera desesperada. Una cosa es que tengamos sueños, metas, propósitos y la otra es que caigamos en codicia. He conocido gente que ha ido prosperando, pero por no ser paciente, por confundir deseos con codicia, ha hecho las cosas incorrectas, ha cometido delitos, ha terminado en la cárcel, ha perdido su matrimonio y ha dañado otros matrimonios. ¿Por qué? Porque en su ansia, en su desesperación de querer tener más, de abarcar más y de dónde surge, pues cometen estos errores y causa todos estos problemas y consecuencias. ¿Pero de dónde surge la codicia? Obviamente de nuestro corazón. Todo surge de nuestro corazón. ¿Pero por qué se da la codicia en nuestro corazón? Por algo muy fácil de explicar. Eso me hace pensar en una referencia y ya que he estado viendo en Tiempo de Esperanza las famosas diez leyes o normas que Dios le entrega a Moisés en el escrito bíblico del Éxodo, dice el décimo mandamiento. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando tú y yo nos comparamos con otras personas y vemos las propiedades que tienen, la vida que tienen, el dinero que tienen y qué tremendo, la esposa o esposo que tienen. Y entonces nosotros lo deseamos para nosotros. Es algo que no es nuestro. Ya hablé en otra ocasión de que todo lo que no es mío le pertenece a alguien más. Y si yo lo tomo es robar. Pero aquí es cuando me comparo tan fuerte que se vuelve un anhelo, un ansia demasiado fuerte, incontrolable, que nos lleva a cometer atrocidades con las cuales dañamos a muchos en los negocios. ¿Cuántas empresas se han convertido en estos años, a pesar de que facturan millones y millones de dólares, en personas que en esa empresa cometen fraudes millonarios, a pesar de que ya tenían millones? ¿Por qué? Por la codicia. Tal vez tú y yo no estamos en el caso de esos millonarios, pero tal vez si estamos en el caso de comparar el auto que tenemos con el que tienen nuestros familiares, nuestros vecinos, la casa donde vivimos con la que viven otros. No quiero matar tus deseos de prosperidad, pero no nos confundamos con codicia. La codicia nunca va a traer un beneficio favorable, un fruto favorable. Nunca va a traer algo bueno a nuestra vida. Cuando tú y yo nos comparemos, ¿sabes qué? Yo lo admito. Creo que todos lo hacemos, cuando menos yo lo he hecho. Y de pronto me doy cuenta y hasta mi esposa me dice, ¿sabes qué? Lo que tenemos nos permite vivir. Tenemos una buena vida, tenemos unas hijas sanas, tenemos una buena familia. No nos falta que comer, que beber y que vestir. Démosle gracias a Dios y simple y sencillamente busquemos aquello que podemos prosperar sin añadir tristeza, sin romper normas, sin dañar a terceros. ¿Se vale desear? Por supuesto que sí. ¿Se vale soñar? Claro. Pero por favor, cuidémonos de la codicia que nos puede destruir a nosotros y destruir a otros. Hasta pronto. Gracias.